14B-91954, Samsung Volkswagen Golf, modelo 2010 Esta unidad presenta daños en parte delantera Dañando salpicadera, suspensión Presenta daño en puerta delantera izquierda Faro, marco radiador Presenta daño en alma Daño en cofre Esta unidad cuenta con su batería Cuenta con computadora Bastidores aparentemente en buenas condiciones Radiadores Con daño posiblemente reparables Daños mínimos Ahorita checamos el radiador Digo, el filtro, el depósito de anticongelante Cuenta con líquido Aparentemente sin daño en radiador Enfriador en buenas condiciones Chocamos Se puede checar el nivel Si trae aire Si tiene aire Está cargado Aquí tampoco posiblemente sube daños en condensador Marca a buen nivel de aceite Unos mínimos Suspensión Si te acinta daño Ya que se encuentra recorrida Y antes y atrás Progresivamente Horquilla Identificación de flecha Y posiblemente un amortiguador Y posiblemente un amortiguador Faro con daño Yanta con daño Puerta si presenta daño Reparable Salpicadera Pues evidentemente a cambio Ya que se encuentra dañada Pienso No presenta daño Fascia trasera Con algunos detalles En pintura Mínimos Detalles mínimos Porta cajuela Aparentemente Sin ningún daño Pienta de refacción Gato y llave de rueda Pientas con media vida Un cuarto Rines de aluminio No presenta No presenta daños en puertas Un lienzo Un lienzo Un lienzo Un lienzo Un lienzo T en pintura Bien fuerte Detalles mínimos Todo en buenas condiciones Tablero y volante Sin daños Transmisión estándar Estéreo original De agencia Presenta Huelvo Pantemente Sin daño Transmisión X X X X Y X X Y